¡Vamos! 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 Otra noche en la viruta Otra noche en la viruta Otra noche en la viruta Un metro cuadrado de diverso En el río de la pista Este giro sacada de las rodas Y de las rodas Sueños de un milonguer juega Tanto me lo digo En cuanto me la piensa Se pone un rato Mi nombre es tu vida Muchas gracias No, 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 no No, no, no Ya se lo digo No, no, no No, no